¡Suscríbete al canal! Una partida anterior a la que tenía en el episodio anterior Pues se me ha jodido el guardado del juego normal Porque al final del episodio anterior guardé en plan normal por el juego Y claro, cargar en un estado anterior al que tenía que cargar pues... Se ha ido todo a tomar por culo Así que... Así que eso Así tenemos Maridia Todo lo que cogí en el episodio anterior y en el anterior Creo que no ha servido para nada A excepción del traje gravitatorio que lo acabo de coger Pido disculpas a todos Sobre todo a alguien que lo pueda estar siguiendo de guía y cosas así Pero últimamente es que no estoy en lo que tengo que estar, ¿vale? Así que... Eso Vamos a continuar como si no hubiera pasado nada Al menos ya me conozco esta zona un poquito Y eso, ¿vale? De intentar... Lo que no me acuerdo es dónde está la sala de mapas Pero bueno, vamos a buscarla Vamos a intentar ir más rápido para... Pasarnos el juego cuanto antes Lo siento de verdad, pero ya digo que es que... Últimamente estoy... Que no se puede Así que eso, ¿vale? Perdón No me acuerdo dónde está la sala de mapas Me da igual Voy a ir para adelante Todo lo que pueda Así que eso Voy contra la energía porque me he recargado en... En la sala de recarga que hay justo antes de... De entrar a Maridia, ¿vale? Así que eso Lo siento Creo que este es el camino, sí Pero... A saber A ver A ver No seas pesado Y déjalo en paz A ver, ¿cómo se salía de aquí, tío? Es que... Aunque tengamos el traje gravitatorio Esta parte es más rara que nada, ¿sabes? No sé cómo coño subirme aquí Y cómo coño matar a este tío O congelarlo Ahora Bueno, ya está A ver Bueno, pues nada Me decía, parece que si no los tienes a tiro Mira, es que no sale, tío O sea, es que esto es una mierda Un templo Si no tienes a los bichos estos a tiro No... No los congelas, ¿sabes? O sea, es que... Por favor, sal, Samus Sal, por favor Joder, qué mierda de habitación, por Dios Es que... Es que no sé cómo salir de aquí, tío O sea, es que es una mierda No, tío Encima no llega No, pero no te caigas aquí Vale Yo no sé por qué hay veces que salta así como salta ahora Y otras que ni salta, tío Pero bueno A ver, esto no... No se puede romper de ninguna manera Sí, por aquí Claro, ahora sin la sala de mapas Pues ya es distinto Bueno, no se puede romper como habéis visto Porque no me puedo guiar mucho Bueno, en serio tenemos más bichos de estos, tío Joder A ver, necesito que salgas, tío Porque es que si no no puedo llegar hasta donde tenga que llegar No, pero... Encima yo... Joder ¿Puedes salir, por favor? No tengo paciencia ahora mismo Así que es más vale que me salga toda la primera Bueno, bueno, al menos ha salido Al menos lo he congelado, mejor dicho Y hemos llegado aquí A ver, sal, por favor, Samus No aguanto estas habitaciones, de verdad Es que no sé cómo salir, de verdad Porque es que hay veces que sale Y salta muy alto De otras es que no hay manera Tú fíjate Espérate, antes de nada Porque como os estoy diciendo lo del guardado ese Voy a guardar Porque encima estoy viendo que la lío más todavía, ¿sabes? Me matan y tengo que repetirlo todo otra vez Vale, ahí Si es que no llega, tío Ahora Venga, sal, por favor No va a salir Ahí Es que necesito que salga, ¿sabes? Es que... Es que parece que no salen O sea, parece que se quedan ahí Hasta que salgo yo de la habitación ¿Veis? O sea, es que no hay manera No sé cómo hacerlo salir Salta, por Dios Salta Dice, niño, que asco Oye, ¿puede haber algo en el... En todos los videojuegos así, en general Que esté tan mal hecho como esta parte? Porque es que es flipante, tío O sea, es que es un asco, macho Ese sí sale, ¿sabes? El que no quiero que salga, sale Es que no sé cómo salir, de verdad O sea, es que no se puede O sea Por mucho que le dé a saltar No va Sale cuando quiere, básicamente Necesito que salgas Creo que lo he matado con la bomba O sea, que ya Difícil Nada, no llego Pues nada, vamos Por favor, Samus, sal Es que no sé cómo hacerlo salir, de verdad O sea, es que si supiera Lo haría la primera Pero es que no sé Hay veces que sale y otras que no Y ya está Es que es lo que hay Me voy Vamos a ver si poniendo una bomba aquí puedo subir Pero yo creo que no, ¿eh? Sí, vale Pues mira Vamos por aquí y ya está, tío Le doy un pulsado para esa habitación A ver, esto va con esto, ¿no? Sí Vamos para arriba Vale, hemos subido bastante Yo creo que incluso hemos cambiado de zona No es por nada A ver, ¿dónde estoy? Vale, bueno Sigo en Maridia Y el jefe estaba por esta zona A la derecha del todo Con lo cual, a lo mejor Puedo sacar algo de provecho De esta situación tan buena Que me he fabricado ya aquí solo, ¿sabéis? No, pues creo que me haya salido A la primera se saltó Tú cállate ahí Este etiqueto No sé dónde estará exactamente el jefe Pero me acuerdo de que estaba por No caigas tanto O sea, vamos Estaba muy a la derecha Eso seguro Vamos a entrar por aquí Paso de explorar Paso de todo No tengo vida Eso sí, me acabo de ver No, pero ¿y tú quién eres? Mamón Podría quedarme ahí A coger vida Pero va a ser un rollo Es que me dan poquísima vida ya, ¿eh? Y encima los tíos estos Que me salían en la habitación esa De la arena Que es una mierda Quitan un montonazo Así que nada Mira, voy a ir por aquí, tío Y me pasa de De estar ahí saltando Para nada, ¿sabes por qué? Pudiendo ir por el suelo Vale, bueno Vamos recuperando un poquito A pesar poco a poco Ahí, vale Mira que incluso he mirado Antes de empezar a grabar Antes de cargar la partida De hecho Como guardé en el episodio anterior Porque yo sé que si Guardas por el juego Y cargas un estado anterior El guardado por el juego Pasa a ser El que había antes De ese estado O sea, es una cosa muy rara Pero es Tiene lógica, ¿no? Creo que este hombrecillo Se ha metido Ah, no, vale Tiene lógica pero es raro Una cosa no lo quita la otra Lo he congelado En la mejor zona, ¿sabes? Cuando tira para allá Venga Y lo he mirado Y aún así Le he dado a cargar Por estados Antes de cargar la partida Normal, tío Pero bueno Al menos Estamos en La zona que iba a visitar Hoy sí o sí Lo único que Mira, menos mal Lo único que no tenemos Las expansiones de misiles Que pudiera coger En el episodio anterior Porque este ataque de energía Creo que no conseguí ninguno Así que Eso es lo que más me interesa tener Y si no he cogido ninguno Pues oye, tampoco pasa nada Pero de misiles y eso Pues sí, he perdido Pero bueno Con avanzar en la serie Yo soy feliz No te calles Hija mía Hostia, esto parece que cambiamos de zona Y no me interesa cambiar de zona Pero bueno, vamos para arriba Yo que sé, tío Vamos a explorar un poquito Y ya está Es posible que vaya a una zona Para que no tengan que ir todavía Y me pase lo de siempre ¿Sabes? Pero bueno Yo que sé De hecho estamos A veces en Bristar, ¿no? Ah, no, en Crateria Sí, bueno, pero Parece una zona cortita ¿No? Vamos a explorarla A ver lo que hay A lo mejor hay otro jefe No, no creo Porque no se ha demarcado en el mapa Pero yo que sé Por si acaso A ver qué hay Interesa básicamente Para conseguir vida Porque en este mapa No me quitan tantísima Como me quitan en En Maridia Así que Eso Noté eso A ver, espérate Vamos a usar esto Eso es un poco por ahí Y esto por aquí Pero claro Es que esta parece una zona Para volver Más que para ahí, ¿sabéis? Yo sigo diciendo Que he venido a esta zona De Maridia Por el sitio que no es O sea Tiene que haber una zona En el barco este Espérate, espérate Eso Tiene que haber una zona Que te saque De una mejor manera De la que Yo he llegado a Maridia ¿Sabéis? A partir de De la nave esta Pero seguro, ¿eh? Pero bueno, da igual El caso es que llegamos Así que Qué maldad Pues podemos ir por allá A ver lo que hay Esto es posible Que me tenga que dar la vuelta ¿Sí? Que va a ser lo más Normal y lo más lógico Si Si es lo que yo digo Así que Pero bueno, da igual Al menos ya dejamos esto visto Y algo que nos quitamos A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Veis? Estoy otra vez Aquí Claro Seguro que sabéis Donde estoy No he estado nunca Pero Seguro que sabéis Donde estoy Esta es la zona Normal O que hay que seguir Si yo creo Para llegar a Maridia Tiene toda Toda la pinta Pero toda Pero vamos Pero no sé Vamos a visitarla Igualmente Yo que sé Básicamente para curarme la vida Más que nada Y bueno Si encuentro alguna mejora O algo más Pues también Bien, bien A ver Entra ¿Ves? Ahora estamos en la nave Ya ves Claro, esta es la zona Donde yo dije Que había que usar el traje climático O sea El gravitatorio Perdón Para poder pasar el pasillo este Con lo cual Este sería el camino Que hay que seguir Para llegar a Maridia Yo he ido por demás De la gana Sí Pero bueno Este sería El que hay que seguir Para entrar bien Y para encontrar al jefe En plan pronto Y no ponerte a dar 20.000 millones de vueltas Como yo estaba dando ¿Sabes? Que ojo Que no estaba yendo mal De todo ¿Sabes? Porque el caso era Abrirse camino Pero Este es el camino Que hay que seguir Si o sin Bueno Si yo intento Recuperar vida Y tomo la quita Pues colega Pues termino Igual Pues eso Ya que estamos Vamos a seguir El camino normal A ver si puedo subir Eso sí Y ya está Vamos a ver Por donde hemos venido Dentro de lo malo De haber perdido Un montonazo de cosas Así como el salvado Al menos He dado con el camino correcto Para seguir avanzando Por donde estaba Así que Y ya hemos visto Por donde no tengo que ir Que por esta zona Que he venido ahora Así que oye Tampoco está tan mal Si por aquí Yo creo que va a ser Por aquí Sí Ah no Ahora Va a tener que ser Por aquí arriba A ver si a ti No sabes A ver sube Sube Samus Estamos donde antes Lo sabes Seguro que suena Acabamos de estar Así que Al menos he recuperado Algo de vida De un tanque Que llevaba Vale Joder Tengo que usar otra vez Ah no Ahora es esto Ya la había abierto antes Tío Vale Volvemos a estar aquí Lo voy a decir Este es el camino Oficial Entre comillas Para entrar a esta zona Lo cual También me descoloca un poco Porque claro Si la sala de mapas Está Por la otra zona O sea por donde rompes la tubería Y llegas a A esta zona O sea por donde he entrado yo siempre Tampoco tiene mucho sentido ¿No? No sé Vamos a Voy a asegurarme No No sé Entrar por donde salga el nabo No os puedo decir más Yo recomiendo que entréis Por aquí Porque seguro que si sigo El camino que tengo que seguir correcto No me lo sé ¿Vale? Pero si me sale seguir el camino correcto Llegamos al jefe en este vídeo Que sería lo ideal Vamos Ya que he perdido tantísimo tiempo Y tantísimas cosas Lo mejor que me puede pasar Es que llegue al jefe Y le mate Y ya me quedarían menos jefes Creo que me quedan cuatro jefes en total O sea Es que tampoco me queda mucho del juego Porque claro Todo lo que he explorado Sin tener que ir a zonas Donde tengo que ir más adelante Ya lo he hecho Con lo cual Pues eso A ver Espérate Vamos a hacer esto así Vale No hay nada Vámonos Y eso Vale Aquí podemos ir por arriba y por abajo Según estoy viendo Así que yo que sé Vamos a ir por abajo Vale Por aquí cosas Yo no sé cómo se llegará exactamente Joder Qué pesados Sé que hay cosas porque había un hueco Bien hermoso ahí Para entrar Así que Se tiene que poder bajar De alguna manera De hecho Parece que es por aquí Tranquilamente además Bueno Vamos por aquí A ver que Dónde salimos Esta va a ser la típica zona Hostia Esto está cerrado Lo voy a llenar de vida Eso sí Pero Esa puerta no se puede abrir A ver Voy a que haya algo No Esto no se abre Bueno Ya al menos me llena de vida Hostia Cómo se abría esa puerta Tío Vamos a ir así Vale Pues esta zona Yo creo que también está Entera vista Por así decirlo ¿No? Ah Uy Ahí Venga A ver Vamos a verlo Porque yo creo que antes me he caído No pero Yo creo que sí que lo hemos dejado todo visto De todas formas tengo un montonazo de caminos Que tengo por ver Porque antes he ido todo para arriba Y tampoco me he preocupado mucho De ver más cosas Así que Vale Vamos a abrir esto Aquí tenemos la tubería esta enorme Así que Ala Para abajo Vale Claro Aquí a la derecha Era la La habitación esta Que Que he pasado de ella ¿No? Que era mejor pasar de ella Vale Pues Aquí hay que poner una bomba en serio Me parece súper raro ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué hago? Intento ir otra vez para allá Es que Es la zona del jefe Tío Es que necesito ir para allá Sí o sí Voy a guardar otra vez aquí Antes de nada Pues ya se han bajado los tontos esos Pero bueno Voy a guardar Tengo que poder pasar Ahí Quieto Es que es horrible Tío O sea Es que es lo más horrible Que han hecho en este juego Esta zona Bueno Estas zonas Es que voy a cargar la partida Tía Es que no me voy a comer la cabeza aquí Intentando saltar ¿Sabes? Voy a salir de la habitación Y voy a volver a entrar Para pillarlos en el aire Por así decirlo Hay que ir muy rápido parece Porque es que si no Ya se me ha ido el otro tío Es que me cago en la Esta zona Bueno Encima salto ¿Sabes? Vale Bueno Sube ahí Por favor Samus Es que no No sé cómo Llega el tío De verdad O sea Es que es Es horrible Porque es que No sé O sea Es que no sale En serio Os invito a que juguéis el juego Solo para que lleguéis aquí Y veáis que es que no soy yo O sea Es que no se puede ¿Ves? Hay veces que sale Y ya está Y se queda ahí ¿Veis? O sea Pues nada Cuando quieras sale ¿Vale Samus? Voy a intentar tener a ese ¿Quién me ha dado ahí tío? ¿Quién me ha dado? Si no hay nadie Por Dios Sal Samus Por favor Vale He pasado Ahora que no haya nada ¿Sabes? Como no haya nada Es que me cago en todo Vale A ver Vamos a ver Antes de nada Esto bueno Es siempre hacerlo ¿Sabes? Vale Parece que no hay nada Si salió todo eso A lo mejor podría ir No hay manera De llegar Para arriba Vamos por aquí Y tenemos más mierdas No debería haberlo matado Si Bueno A lo mejor con Este Vamos para arriba A ver Aquí Vale Yo creo que va a ser por ahí Si Vamos a poner esto No Esto es solo de bajada Pues entonces No hay nada Si Al final no había nada Con lo cual Ha molado todo muchísimo Si Porque es que Es que no O sea No se puede ir De ninguna manera Vale Vámonos Ahora otro camino Eso seguro Vale Aquí Así Aquí claro También se puede ir Por arriba Pero es que Así ahora mismo No hay manera posible De llegar arriba Así que Vámonos Espero que salís Sea más fácil De entrar ¿Sabes? Digo de la mierda Joder tío En serio Por Dios No te caigas Por favor Ahí Es que es mejor Congelarlos Tío Porque es que Si no te meten Unas hostias Sal Sal Por favor Sal No entiendo Esta sala De verdad Es que no la entiendo Bueno Esta sala Esta mierda ¿Sabes? Ahora de repente ¿Veis? Salta un montón De repente Es que no lo entiendo O sea No lo entiendo Vale Por aquí Es por donde vamos Vale Pues por ahí Entonces no vamos Vamos a volver Habrá que buscar caminos Más mierdas de estas Vale Pues nada Caete Esta al menos Es más fácil Porque hay más plataformas Ya está Ya se ha caído Pues ya Cuando quieras salir Que es que es así Pues sale Ya está Yo no puedo hacer nada más Cuando quieras salir Sale Ahí Cuando el juego Te deja nada Y cae Me cago en la puta Uy Dios mío Que paciencia Ahora cae aquí Vuelve aquí Muy bien No sé cómo Habrá gente Que pueda hacer Speedrun De este juego Solo por esta zona ¿Sabes? O sea Porque es que Si te caes Se te jode El speedrun O sea Es que Es súper absurdo Tío Vale A ver Necesitamos Caminos A lo mejor Habría sido buena idea Buscar las salamapas Desde el principio ¿Sabes? Pero bueno Voy a tirarme por aquí Quiero recordar Lo que había Creo que Está aquí No Las salamapas Pues sí Habría sido buena idea Venir aquí antes Vale A ver Hostia No pues el jefe Está más a tomar por culo Lo que yo creía No sé si habrá alguna forma De De por donde he ido Antes O sea De por este camino Bajar aquí No tiene mucha pinta Eso O por aquí Hay caminos secretos De esos Que te llevan hasta aquí Tiene toda la pinta ¿No? No sé tío O sea Estoy más perdido En este juego O sea Es que es impresionante Vamos Lo perdido Que puedo llegar a estar Vale Muy bien Gasta un misil Con dos cojones Vale Y aquí Me llegaba Otra vez A la tubería Esa Que rompo Claro Pues nada Es que esto es así Ah que no muere Muy bien ¿Y cómo os hago de aquí? ¿Puedo decir cómo os hago de aquí? Nah tío Yo la verdad es que Lo siento más por El que le esté Pudiendo seguir Servir como guía ¿Sabes? Esta serie Porque lo demás Al fin y al cabo Pues La veis porque Os entretendrá ¿No? Porque por otra razón No creo que la estéis viendo Así que eso No sé Aquí vamos a abrir Insta A lo mejor hay un camino Desde Brinstar Que te lleva a ese jefe Si es que pueden ser Mil opciones tío O sea es que es impresionante Pero no Claro No Ese camino no te lleva Vale Ya sé Que camino es este Vamos a dejar eso visto Y vamos a ir por arriba Está claro que hay que ir por arriba Por donde fui En el episodio anterior Básicamente Me voy a quedar Pues por donde llegué En el episodio anterior Ya está He descubierto más zonas Y Pero poco más he hecho A ver A ver Tío No tira para allá Que te estoy viendo Ahí Aquí ya sabéis Que una vez que tenéis El traje gravitatorio Subís con el nabo Básicamente Vale Vamos a ir por aquí A partir de ahora Voy a guardar Sí Por estado Y si puedo Por la sala de guardado Normal ¿Vale? Porque es que si no Luego la lío Aquí a lo mejor Puedo llegar Si congelo al colega este A ver No, lo he matado Digo Voy a hacer esto ¿Sabes? Nada Este Ya vimos esta habitación Lo mejor es llegar Desde arriba del todo Aunque si no es un coñazo Muy serio Bueno Vamos a subir Y ya está Ahora Aquí Paso Los misiles Eso no voy a perder el tiempo Bueno De todas formas Eso ya vimos como eran Tenéis que ir corriendo Desde abajo Y atinar O sea Con la super velocidad Llegáis a tener La super velocidad cargada Y tenéis que atinar Para darle justo Al bloque que tenéis que darle Con el salto O sea Coge la velocidad Paras Cargas el salto Y saltas Y de esa forma lo coges Vale Esto me costó un poquito Que no es que sea fácil No Sí, aquí voy a estar un ratito Seguramente otra vez Con lo que me costó Pasarlo macho Y que la tengo que repetir otra vez Este es fácil Sí, pero es que luego Aquí si no recuerdo Mal no había nada ¿No? No Lo voy a pasar De ello No, no Creía que lo había cogido Vale Venga Tenemos aquí Checkpoint Vale Bueno Menos me lo pasa La primera Menos mal Justicia Vale Pues con un poco de suerte Llego a donde lo Dejé en el episodio anterior Y lo volvemos a dejar ahí Y ya está Espero no perderlo otra vez Tienes que repetirlo otra vez Si lo tengo que repetirlo otra vez Le dan por culo a la serie Y ya está No voy a hacer que veáis lo mismo Mucho veces ¿Sabes? Hasta el tema bura a mí Es una zona igual a la de antes No sé por aquí No sé dónde iremos Yo creo que por aquí No fuimos en el episodio anterior De hecho parece que no haya nada En este pasillo Pero bueno Vamos a verlo por si acaso Aquí no hay nada Ah sí, mira Joder, no hay nada Hay un camino bien hermoso Vale, a ver No me gustaría caerme Para abajo Obviamente Para abajo me puedo caer Pero bueno Yo me entiendo Vale Todo esto son zonas De estas secretas A ver Tengo que dispararle Solo una vez No Vamos Samus ha llegado una vez Pues puede llegar más Poner los nervios Esta mujer No te caigas Hija de puta Ahí Espérate Pues si acaso No, por ahí ni nada Pues vamos por aquí Lo vamos a dejar ya Siento Que no hayamos hecho mucho Pero ya sabéis Lo que ha pasado Intentaré centrarme Un poquito más Aunque sea aquí en Youtube Vale Porque joder Aquí tengo ya una caída Y no sé si tirarme Pues sí Se puede subir Se puede subir Pues no sé El sentido de esta zona Tío Pero bueno Ah, vale Por aquí Anda, mira Pues tenemos Supermisiles Venga Y misiles normales Oye Al menos hemos conseguido algo Que se puede decir que Que he hecho algo en este vídeo Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Ya en el siguiente episodio Seguimos Voy a intentar Llegar arriba Antes de nada Vale Y a ver si Llegamos al jefe De una vez ¿Vale? Vuelvo a deciros Que lo siento Estoy descentrado Últimamente ¿Vale? Así que eso Perdonadme la vida Porque Espero que no me pase más Al menos Así que nada Lo dejamos aquí ¿Vale? Like, favoritos, comentad Suscribiros si estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!